A través de la historia conocemos la importancia de la biomecánica como base fundamental de una ortodoncia eficiente y responsable. Y siguiendo las tendencias de potencializar las áreas del conocimiento mediante el trabajo interdisciplinario, estructuramos este diplomado basados en el programa de la doctora Birte Mersen y el doctor Giorgio Fiorelli y con la participación de la Escuela Colombiana de Ingenieros y de Biomed. Biomed es un grupo creado en Europa y formado por 18 ortodoncistas de diferentes partes del mundo. Su objetivo es la expansión del conocimiento en biomecánica a través de la creación de centros clínicos de entrenamiento en seis países de los cuales uno será Colombia. Este programa consta de cinco módulos y contamos con la participación de diferentes profesionales muy reconocidos en cada una de las áreas de especialización de la ortodoncia y de la ingeniería. Este curso en Colombia es el primer paso de este programa de expansión y el segundo paso será un curso de biomecánica que está programado en Colombia para el segundo semestre de 2019. quiomecánica. Entonces yo mi idea es mover ese dientecito en ese sentido, ponerlo en la Ahí y comienzo mi fase de retracción, le digo al cirujano, a mí me gusta utilizar cadenas, no me gusta utilizar alambre de ligadura entorchado. El programa nos da la opción de desplazar esta línea, bien sea en sentido horizontal o en este sentido anteroposterior. Uno de los inventos de la humanidad, llamémoslo así, más importantes no son nuevos, son muy viejos. Y uno de ellos es la rueda y otro las palancas. La fuerza que lleva en el sentido de activación para mover el aire, el cáncer y el cáncer y la desactivación que tendrías que tener, ¿entiendes? ¿Vieron la diferencia de la fuerza? Sí. ¿Cuál es el acero? El primero. La distancia del centro de rotación, el centro de resistencia, ¿te da lo qué? ¿Lembra de aquel gráfico de los estudiantes? La relación con el momento de fuerza. El doctor, ¿qué estaba explicando? Él estaba explicando que aquí teníamos una fuerza de 20 gramos, ¿cierto? El primero que tenemos acá, aquí también vamos a tener 20 gramos. Va a marcar la distal de los incisivos laterales. ...la misma cantidad de fuerza a la izquierda y al lado derecho. Por lo tanto, ustedes tienen que generar un mayor control de anclaje en un lado. Lo que vamos a hacer ahora es esta pata. Vamos a hacer la pata del lado izquierdo del tipo de hondo del paciente. ... Gracias por ver el video. 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 ¡Fabuloso!